¿Se llaman estos papás? ¿Ten? ¿Para que le des? ¿Para que le des al niño? Espérate, ¿dónde se va a estacionar? Por eso, para que le des a la jirafa. Interesante, ¿no? Vamos esperando que pase el otro camioneta. Con toda seguridad, el sercuato de automóvil, uno de los animales más amigables de su padre. Me refiero a los antílopos. ¡Mamacita! Y llegan a medir hasta un metro y veinte centímetros de alto y llegan a pesar de hasta doscientos centímetros. ¡Es muy grande, papá! ¿Cómo te llamas? ¿Ven? ¿No hay que remeter? Ya, ya, ya. ¡Te la visita allí! ¡Ya, vamos! ¡Nos vamos! ¿Dónde está? ¡Dile adiós! 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 ¡Dile adiós!